Urgente en la nación más, así abrió el dólar en la República Argentina, Pancho. Un poco más abajo que el viernes, Luis, 3 pesos menos en este momento el dólar blue, el dólar posible al que tenemos acceso, está en 290 pesos para la venta, 280, esto es 3 pesos menos que el cierre del viernes, lo cual seguramente genera cierto alivio en la ministra Batakis, que en un ratito se va a encontrar con gobernadores, buscando apoyo, y de todos modos, fíjate lo que está el riesgo país, 1734 puntos. No bajó más de los 2700. No bajó, siempre es, como dice Kachanovsky, cuando baja el dólar solo es para tomar carrera. Claro. Pero bueno, no quería decir algo pesimista en un momento que está bajando. Sí, claro, pero sabemos que los que hoy son los techos después son los pisos, definitivamente, lamentablemente, ¿no? Más allá que le... Ah, me olvidé de decir que estábamos cometiendo un delito. Le mando un saludo a Gabriela Cerruti, pero acabamos de cometer... Acá parte hay flagrancia, con lo cual te pueden llevar detenido. Que me vengan a detener. Pero si querés decimos el contado con liquidación... Que es legal. Ese es legal y está más alto. A ver cuánto está... Ahí está. Lo obtenés en... 293, tenés el dólar bolsa y el dólar MEP, no lo estoy viendo. Ahí tenés el contado con liquidación, 297, ¿no? 297. También cayó un poquito, estaba 300 la semana pasada. Bueno, el conflicto con el dólar y sobre todo algo que dijo la ministra, que se quiso desmentir, pero lo expresó a varios empresarios, que es desesperante la situación del dólar. Así que el torniquete sea inevitable. Y va desde importaciones que no pueden llegar a la posibilidad de, bueno, el aumento del dólar turista. Pero el caso Florencia, que hoy nos visita y que lo contábamos en producción con Pancho, estoy hablando de la doctora, la doctora Florencia. ¿Te gusta que te digan doctora? No, no. Empecé a acostumbrarte porque sos abogada y a los abogados les encanta decirse doctores todo el tiempo. No, no, a mí no. Cuando tengo un doctorado que es el plan, ahí sí voy a ser doctora, pero mientras tanto, abogada. Mientras tanto hay una resolución de la corte dictada por los abogados que dice que los abogados, que aunque no sean doctores, se les dice doctora porque les encanta. Viste que los abogados... Sí. Doctor de acá, doctor de allá, una cosa... Bueno, pero la doctora, tenés la posibilidad de ir a perfeccionarte a los Estados Unidos. Contanos un poco eso. Sí. Fui admitida para una maestría en Derecho que se llama LLM en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. El proceso de admisión es una cuestión complicada. No es que uno elige, quiere ir y bueno, va, se anota y es un camino allanado. Lograr la admisión es un trabajo que comienza muchos años antes de presentar los papeles, ¿no? Se requiere tener un cierto CV, un cierto perfil. En mi caso, la preparación comenzó ya desde el colegio secundario. Con esto quiero decir que viene hace años siendo un objetivo para mí, algo por lo que vengo trabajando realmente muy duro hace muchísimo tiempo. ¿Y te admitieron? Me admitieron. Finalmente, después de muchísimo tiempo, un proceso que dura unos seis meses, el proceso formal de admisión, que tenés que presentar determinados papeles, ensayos, tu CV, cartas de entrevistas, cartas de recomendaciones. Es todo un tema, ¿no? ¿Y cuándo te vas? Bueno, está en duda si me voy, todavía no lo sé. Tengo pasaje para ahora para el 30 de julio, pero tengo un tema que me impide saber si viajo o no, que es el pago de la matrícula. Tengo que pagar antes del 1 de agosto para que la universidad no cancele mi admisión, pero se me está siendo imposible el hacer la transferencia desde mi banco acá en Argentina hasta... No te liberan los dólares por este CEPO, por esta situación. No, no. Respecto a la ley que impone el impuesto país, que es la 27.541. El banco sostiene que esta operación está alcanzada por el impuesto país y la consecuente percepción de ganancias, cuando de tan solo mirar el artículo 35 de esta ley, es a todas luces evidente que no. La ley lo que hace es grabar determinadas situaciones, determinadas actividades que son el atesoramiento, las compras de dólares sin motivo específico, los pagos con tarjeta de crédito, el turismo, o sea, los pagos hechos a través de agencias de turismo y el transporte de pasajeros. En ningún lado la ley dice que están grabados los programas educativos. El banco se supone que tiene que pedir permiso al central, ¿no? Es así, el mecanismo es una consulta y ahí liberan o no. Tengo entendido que no es una cuestión de consulta, sino que cuando se quiere girar más de 10.000 dólares, se debe avisar al banco central con 48 horas de anticipación. Y eso no le están autorizándote entonces. Yo cargué la solicitud el 29 de junio. Y así venía, sí, así venía, sí, así venía, hasta que finalmente el viernes me dicen que, bueno, está bien, pero la operación va alcanzada por el impuesto país y la percepción de ganancias. Por lo cual te aumenta todo un lindo 30% por lo menos. Sí, encima, como colorario, pretenden cobrarme un 45% de percepción de ganancias cuando, si bien fue modificada la alícuota, se modifica para los incisos B, C, D y E del artículo 35 y no para el A. Entonces, esta operación se tiene que hacer por imperio del artículo 35A. Entonces, sigue siendo el 35. Entonces, no solo están aplicando mal la ley, sino que están obviando una excepción, que es la apuesta por el artículo 36, y además quieren cobrar un 10% más de lo que corresponde en concepto de nada. ¿Sabes qué impresión tengo, Pancho? ¿Qué es esto? Lo de los dólares de los turistas obstaculizan el derecho. O sea, acá metes todo en la misma bolsa. O sea, es como si Florencia, que se va a ir a perfeccionar los Estados Unidos, después someterse a un largo proceso de admisión en una universidad allí, obstaculizara. Es que no hay dólares. Entonces, están arbitrariamente... ¿Sabes lo que es peor, Luis? El gobierno, mira, el secretario de Industria, tuiteó durante el fin de semana desmintiendo una información que daba cuenta de que había hecho una autorización a Niki Caputo, exfuncionario del gobierno de Macri, de importar un yate con el tipo de dólar oficial. Y esto había salido en una publicación periodística. Durante el fin de semana, el secretario de Industria, retuiteado por el propio Alberto Fernández, desmintió esta información. Pero ¿sabes lo que es peor? Lo que explica el secretario es que la autorización para los yates, la importación de yates al dólar oficial es automática. ¿Eh? Es automática. Entonces, él lo que dice es, no, yo no firmé ninguna excepción para Niki Caputo porque los yates en forma automática se importan con el dólar oficial. Claro, hasta la resolución de hace un mes que él lo incluyó en bienes de lujo. Exacto, que lo incluyeron como bienes de lujo. Entonces, vos tenés una chica que quiere ir a estudiar, a perfeccionar, si le cobran el 45% más, pero vos te podías, hasta hace muy poquito, te podías importar un yate millonario. Ahí tenemos el tuit. Esto ocurrió ayer. Ariel Sales, el funcionario, con referencia a las afirmaciones de un medio periodístico, desmiento categóricamente esa información. Es falso que haya autorizado una operación de importación de un yate, como se da cuenta en esa nota. Las importaciones de yates se encuentran bajo el régimen de licencias automáticas. No requieren de ninguna intervención del secretario de Industria ni de la Secretaría de Industria en ninguna área. O sea que los millonarios podían traer a dólar oficial un yate, pero si vos querías ir a estudiar, tenías que pagar el 45%. Bueno, y como comentario a razón de esto, la ley que impone el impuesto país no graba las importaciones. Al contrario, dice que cualquier operación que se realice que tenga un destino específico, no está grabada por el impuesto. Entonces, cabe dentro de lo mismo la importación de yates, el pago de una maestría. El problema acá es que se está interpretando la ley de una forma desigual para las distintas personas. De hecho, te cuento un poco más. Yo, para poder reservar la plaza de esta maestría, tuve que hacer primero una transferencia por mil dólares para reservar mi lugar. La transferencia la hice a través del mismo banco y, efectivamente, libre de impuestos. O sea que el mismo banco reconoció que esta transferencia no está grabada, porque, es decir, no está grabada y que estuviese grabada implicaría un acto totalmente inconstitucional y en contra de los tratados de derechos humanos. ¿Y cómo sería, perdóname, una alternativa que sería, desde una cuenta de afuera vos podrías pagar ese ingreso, por ejemplo? Sí. Sí. ¿De dónde saco la plaza? No, claro, pero digo, estoy pensando en... No hay alternativa. La situación es gravísima justamente por esto. No tengo alternativa. Si yo no pago, si no se me liquida la plata, no puedo cursar. Y no tengo forma porque no me dejan... Y quedan nada, 15 días. Tengo 15 días para resolver esta cuestión y no puedo. No me dejan transferir el dinero sin el impuesto a país, que fue una situación determinante a la hora de elegir y de tomar la decisión de irme a estudiar afuera, porque es bastante costoso el hacer este programa. Entonces, al determinar mi posibilidad de hacerlo o no, un punto sustancial fue si correspondía o no el impuesto a país. Cosa que yo consulto también con el banco antes de tomar esta decisión y me dicen que sí, está libre de impuestos. Y ahora, cuando voy a efectivizar el pago, no puedo. ¿De quién depende, como para tratar de mandarle un mensaje directamente, ¿de quién dependés de esto? ¿Del Banco Central? ¿De la entidad bancaria? ¿De quién dependés? Es la entidad bancaria que está interpretando erróneamente el artículo 35 de la ley 27.541. Está claro. Bueno, nosotros hacemos un llamado, porque Florencia no se va. Pero qué piensas, ¿Kreplak no se fue a un seminario ahora a España? Sí, a España. Varios funcionarios viajaron. Ah, por ahí le podemos llamar a Kreplak que le explique cómo hizo la transferencia. Claro, porque le preste un... Tiene un módulo, ¿cierto? Exacto. Digo, se trata de una persona que quiere ir a estudiar afuera, que tiene ganas de progresar, que se ganó con el esfuerzo propio de su familia la posibilidad de hacerlo. Estoy seguro que mañana vamos a traer la buena noticia de que se pudo solucionar. Al menos vamos a abogar para que esto pase, Florencia. Mirá, abogar. Muchas gracias, Luis. De hecho, hoy presenté una nota formal en el banco explicando todos los argumentos por los cuales corresponde la transferencia libre de impuestos. Los intimé a dar una respuesta en el plazo de 24 horas. Va a pasar. Vas a ver qué va a pasar. Mañana celebramos, ¿querés? Mañana estoy seguro que va a pasar. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Un placer verte, que sigas bien. Bueno, este...